Me conocen a mi llanto, porque he llorado tanto, como loco sin parar Y solo las copas, dan valor a mi existencia Y solamente muerto, se acaba mi llorar Y lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes, que el dolor Y mi corazón y todo será testigo Y que he perdido la razón Si soy yo pa' Ok Mi pobre llanto, se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron, mi pena y mi dolor No tengo amigos, porque no son sinceros Solo Dios y conoce, la verdad y el amor Una mujer, se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo, que nunca olvidaré Otra jugo, con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio, por siempre lloraré Y lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes, que el dolor Y mi corazón y todo será testigo Y que he perdido la razón Y que he perdido la razón Y que he perdido la razón Y que he perdido la razón